Agradecido a la gente que nos ha invitado a participar como colegio de este primer congreso del Departamento de Constitución. Hoy un poco la idea de nuestra participación era poder contar la creación de nuestro colegio. Es el primer colegio de higiene y seguridad de la provincia de Santa Fe, el cual fue creado en el año 2019. Es un colegio relativamente nuevo que ya está funcionando, con más de 1.200 matriculados en la actualidad. Y bueno, una de las premisas del colegio es poder colaborar con la sociedad, con las instituciones que lo requieran. Y bueno, hoy particularmente cumpliendo con esa premisa, estamos presentes acá para poder colaborar con el desarrollo del primer congreso de higiene y seguridad del Departamento. Es una profesión en auge, hay muchos técnicos licenciados en seguridad e higiene. ¿Cómo está la profesión? No, sí, es una actividad que está creciendo muchísimo. Hoy hay muchos profesionales. Hacía unos años atrás, quizá 10 años atrás, no era una carrera donde existían profesionales, o sea, tantos profesionales. Y hoy podemos decir que sí, que hay muchos profesionales, que hay mucho camino por recorrer, que hay mucho trabajo. Así que invitamos a todo aquel que quiera a estudiar esta hermosa profesión, a que lo haga y que tenga en cuenta que el colegio siempre está a disposición de los estudiantes, de los profesionales, de las empresas, instituciones en general, que requieran nuestra colaboración. Villa Constitución hace hoy una apuesta muy importante, organizando varias instituciones este congreso. ¿Para qué sirve hablar de prevención de accidentes, de seguridad laboral? Es fundamental, fundamental hablar de prevención porque estamos convencidos de que la gente necesita hablar de este tema para poder actuar y conocer sus derechos y de esa forma exigir sus necesidades laborales. Así que estamos convencidos de que esto sirve muchísimo y que la gente esté presente de acá, con una buena cantidad de público presente, nota mucho el interés de la gente. Gracias.